Música Imparable fue la causa San Martíniana recorriendo el norte del Perú. La mañana del 7 de enero de 1821, a las 9 horas, se reunió el cabildo de Tumbes y tomó el acuerdo de seguir el camino de Trujillo y Piura, proclamar su independencia de la corona. Una semana después, el 14 de enero de 1821, en la plaza principal y mediante cabildo abierto, Chachapoyas proclamaba también su emancipación del poder realista. La escribía en tinta negra y pluma en mano. Música 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 Música